Estamos de regreso en la radio de impacto, el gran programa de comunicación política y vamos ahora a entrar de lleno al tema de la encuesta. Llame, inscriba por las redes sociales, vamos a contar el voto. Esto es el programa del equipo más objetivo e imparcial. Queremos que gane Gonzalo, que le dé una pela al pelo. Gonzalo, que gane lo que nos ven. Somos imparciales. Que gane lo que nos ven. Yo soy imparcial, yo soy incapaz de tendenciar la... Que Gonzalo va a ganar la encuesta, eso está claro. Pero yo soy incapaz de tendenciar la encuesta. Ya sí que arrancamos. A vener a presentar. ¿A dónde hay la cámara? ¿La de abajo? La de arriba, la de arriba, la de arriba. Miren, miren, se ve ahí. Cero, todo el mundo. Cero, todo. Para que no te llaman y siempre te dije la morena. Ok. Estamos listos para la encuesta. El primer nombre. ¿Quién es tu candidato a presidente? Vamos a ver quién es el que va a recibir el primer voto del... Bueno, ya Francisco Marta entró. Sugei Reyes también. Beatriz Díaz y Nuri Medina. Bueno, ahí están todos. Ahí hay gente de Abinader. Gente de Gonzalo. Gente de Ramfie. Gente de Lionel. Vamos a ver. Iniciamos con 22 personas viendo el programa. Vamos por 23, ya. Vamos, vamos, la gente de Nuri también que se animen y que llamen y que voten. Empezó la encuesta, señores. Vamos a ver. Llama al 809-784-8840 y di cuál es tu candidato presidencial para estas elecciones. Si es el doctor Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Ramfie Domínguez Trujillo o Luis Abinader. Vamos a ver. Primer voto, Ramfie Domínguez Trujillo. Ay, mi madre. Arrancó la movie. Vamos a ver. El primer voto lo pone el señor Francisco Pérez. Es el primo mío. Señores, ayer los resultados tuvieron caliente caliente. Pero hoy no lo vamos a leer porque después nos crean verdad, Eduel, que estamos tendenciados. El señor Fernández, Keyla Reina, Andrea Villa con el tremendo Penco. Ya hay ahí, estamos en Pate. Estamos en Pate. Estamos en Pate. Estamos en Pate. Pero por eso que dice Eduel, estamos en Pate, porque Eduel se le metió una emoción cuando lo dicen Gonzalo. Dios mío. El Penco, vamos arriba. La gente de Gonzalo. Gonzalo Castillo le voy a decir que la está comiendo Gervas. No, 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 no. Nosotras estamos haciendo nuestro trabajito. Estamos haciendo nuestro trabajo. No, 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 no. Le estamos haciendo comunicadores. Gonzalo Luziano dice Leonel Fernández. Bien, el León. Dice Yenica que lo haría un cambio, que diga el nombre. Ah, pero él diga el nombre. ¿El cambio puede ser Leonele? ¿El cambio puede ser Leonele? No, 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 el cambio me voy a leer, es Yenica, es Luis. Pero que ellos están fusionados con Leonele. Ah, bueno, de verdad. ella está funcionando Jérica pone el nombre correcto que dice producción que ustedes están hablando todos muy alto Arlene Martínez dice Leónel Fernández el de Jérica nulo borrado del sistema y el único nombre que entendemos así es el penco el cambio no porque ella es reformista Eva no lo cambia y Luis es verdad no que lo diga ella no aceptamos slogan entonces tiene que decir el nombre ya de que era Leónel Fernández ya eso es lo que tengo hasta aquí ah pues siganlo mandando a su contacto para que más personas puedan aprovechar Jérica dice que en marzo ya dice el nombre o sea que fue correcta no con el nombre exacto Jérica tiene que jugar si pero ella dijo el cambio porque todo el mundo sabe cual es no eso no es un nombre el cambio puede ser cualquiera exacto entonces ¿por qué quieres tú jala ese voto así? señores compartan el programa para que la gente lo vea Leónel Fernández dice Rod Farsi Jiménez son nombres modernos padre amado pero Jérica tiene una foto de un partido político con un perfil reformista reformista eso es para la ficha y su corazón está en otro lado ay no ella está trabajando de la mano media alcántara es la niña bonita ah pues edita con Luisa Binader la niña bonita edita de Luís del lado de Luís ah pues usted tuvo correcto que ella diga no ella lo tiene que decir el nombre nosotros no estamos aquí para interpretar a nadie ella tiene que sostener pero ella no lo dijo a de Rivera dijo el Fernández bueno la gente de Lionel llegó la regidora llegó la regidora la gente de Lionel está en la cancha el comando de Ramfie está comiendo patelitos ¿será para recargar? no te veo compartiendo a ti con tu seña deja de estar haciendo esa seña que esa seña es muy fea es por Ramfie si deja de estar haciendo esa seña si deja de estar no 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 mueve la mano hacia arriba que eso es otra cosa deja de estar haciendo eso cuida tu lenguaje 809 porque no te censure a ti no te censure la primera llamada la primera del día dice así buenas tardes impacto estamos con el líder Lionel Valverde bien bueno Rubén 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 César Primer dice mi voto es para Fran y no mingas Trujillo guay mano dura sin dictadura dice dice a dejar de equivocar del programa que llame en la noche a otro canal eh no es ni igual es lo que escribió que llame en la noche pero realmente no 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 que llame en otro canal en la noche no lo estamos viendo eh para ese estilo César Primer dice Ramfi pues yo digo que no lo voy a leer porque tu lo dices no bueno sigue el guía Leonel Fernández dice César Primer César Primer dice Llamo de Ramfi César de Ramfi Solera María Solano Luis Abinader estilo en Paulino el primero Leonel Fernández Manuel Castillo dice Leonel 20 bueno y la regresión de Leonel si Leonel que armada y peligrosa ¿pa' dónde dice Leonel Fernández? que que la dejo lo que iba a hacer armada y peligrosa hasta que tenemos ya 38 personas viéndolo y nosotros proyectamos unas 400 personas en Juan Carlos dice Leonel Buenas tardes ¿sabes el impacto? si buenas tardes otro es para Ravito otro más para Ravito otro Kiki otro para Ravito y Leonel Montero Leonel Fernández buenas tardes ¿sabes el impacto? ¡Ruja el león! ¡Eh! ¡Leonel Fernández! ¡Leonel Fernández! ¡Ah! ¡Esto es el ruja el león a Leonel ¡Oh! ¡Uh! si no le digo nombre hay valeones hay valeones ¿eh? brujo el león mi voto para Ravito ¿cuál es el otro león? ¡BRUJO EL LEÓN! brujo el león brujo el león ya 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 Ayer te decía, Luis el campeón, felicidades de los dos. A los padres, a los Torolillos. Es bien, es el tiempo. Buenas. Buenas. Comparte el programa, hermano. Comparte el programa. Gracias, Carlinhos, ¿ya te lo pusiste? Sí, ya la he puesto. Buenas. Buenas tardes. Mi presidente es el líder, Leonel Fernández. Bueno, va arriba, Leonel Fernández. Joan Severino dice Gonzalo y Franklin Vázquez dice Leonel. Y compartió. Así que tienen que hacer no solamente votar, también compartan el link. Compartan, compartan. Lo de aquí también, dejen la huella en el celular y compartan. Catherine, no te voy compartiendo. Bueno, saludar a George Montero, a Badón, a Yerika, a Sergio Nicolás Valera, que también lo ve. Eduardo, Sergio Nicolás Valera, no ve a nosotros. Ah, qué fuertes somos nosotros. Sí, y lo ve de cerquita, lo ve. Ay, Dios. También Franklin Vázquez dice Leonel Fernández. Zavala Ricardo, James, Leonel Fernández. Ya me bloquearon. ¿Quién te bloqueó? Enferros. Lo voy a compartir. Bueno, bueno, bueno. Enferros. También tenemos a... Zavala dijo Leonel. Rafael García Luis Abinader. Juan Jesús dice Leonel. Y vamos bien. ¿Y qué pasó este silencio? 809-784-840. Llame. ¿Dónde está la gente del PRM? ¿Dónde está la gente del PRM? No sé qué es lo que está pasando. Que se ativen y que llamen. Dice Sara Gil, Leonel. El león. Bueno, que él está conectada hasta el llame. Rafael García. Luisa Abinader. Está contabilizado eso. El primero. Juan Jesús. Sara Gil. Es Francisco. Ya votó. Y José Alberto Rodríguez. Ya votado esos dos por Leonel. Ya, por favor. El trabajo después que votan es por Martín. ¿Pero no votó ya? ¿Renardo Martín? No. Ese votó por Leonel. Manuel Castillo ya votó. Ramírez, Juan José, Ramí Trujillo. César Primenté, Ramí. Pero a Ramí están le van a ver la madre por estarse descuidando. Bueno. Yo creo que Leonel se la lleva. Dice Francisco Pérez. Vamos, Ramfista, a demostrarle a todos los politicuchos que somos más que ellos. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Tenemos ya 50 personas viendo y Ramí va a perder. Ramí va a perder. Ramí va a perder. Ramí va a perder. Luis, que tiene un voto. Yo creo que estoy haciendo un trabajo. Ah, no. Luis tiene dos, perdón. Luis tiene dos. Luis tiene dos votos. Luis tiene como ocho. El voto tiene cuatro. El Pengo tiene cuatro. Cuatro. Pero con el voto José Luis ahí, Luis. No puede ser. Que llame él y lo diga. Fernando Martínez ya votó. Aquí nosotros nos votamos. Luis Gonzalo, Gonzalo, presidente. Dice Joe. Con el Joe ganó. ¡Oh, el Joe! Con el Joe tenía que venir hoy. Y no vino. Venga, cabrudo. Ven mañana para que hablemos acerca de las canciones promocionales que tú le tienes al penco. Claro. José Ramírez votó dos veces ya. Ya usted votó. ¡Mande a su gente a votar! Todos los rafistas compartan, dice Lili Herrera, que también votó. Compartiendo los rafistas ya, señor. Compartan, compartan. Otra llamadita. Esta es la verdadera encuesta. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es Buenas? Ajá. Por Lloras Fernández. Ok. Gracias. En la red de Joe Maire. La encuesta de la radio de impacto, de impacto municipal radio. Hoy, miércoles 29 de enero. Yomari dice que está con Ramfis. El licenciado Carlos Severino dice el penco. Y Margarito dice Lionel. Y Rómulo también. Ok. Lionel. Lionel va adelante hoy. Tan dura, dura la gente de Lionel. Tenemos una llamada de fuera. A ver. Tu candidato. Hola. Ok. Ahí lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué gato? ¿Por quién? Para el chico Quesada. ¿Qué es Quesada? ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Quién vota? ¿Cuál es tu voto? ¿Por qué hagas tu voto? Ok. Tenemos una aquí en el WhatsApp. ¿Por qué hagas tu voto? Buenas tardes. ¿Quién vota? Tú tienes que manejarme con el pobre Quesada. Que el gato es un médico. Llamando todos los días. ¿Quién vota? Ok. Gracias. No vamos a parar nada. Bueno, yo lo quiero hacer con voto de teléfono celular. Que llame aquí a la línea de carajo. Llame a la cabina. Porque tú puedes ver una nota de voz ahí pregrabada. Dame ahí. Dame ahí. Claro, porque si yo lo pienso, no puede pensar otro. Buenas. Bueno, pero sí, con qué sabes. ¿Por quién vota usted? No hay mucha llamada que entró la de casa. ¿Quién sabe? ¿Por quién usted vota? Por favor, Castillo. Por favor, Castillo. Gracias. Luis Ezequiel dice Leonel y Natalí. Leonel Fernández. Buenas. Buenas. Le doy a que esté en directo, ¿verdad? Ok. Arriba, Leonel Fernández. Ventura. Buenas. Tienen que darme chance también para la red, porque se me van a cosas. Dejen que suene también. Ventura William Francis. ¿Por quién vota usted? Leonel Fernández, presidente. Ok. Porque, mira, cuando a las redes, las redes suben y se me pierden. Buenas. No, Ventura Fruit. ¿No? Sí, pero. Ok. Mamá de la modalidad del teléfono. Luis Herrera ya votó. Está preocupado. Sí, ya votó. Buenas. Dice que Raúl no tiene competencia, pero a Leonel le está dando en la madre. Oye, Raúl. Sí, le está dando en la madre. Leonel le está dando en la madre. No, no es justo, porque ayer le dieron a Leonel también. Oye, la venganza. Ventura. A Leonel y a Luisa Vila. Ventura. 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 Y a Gonzalo dice, quítate. No, Gonzalo, por segundo. Pero le dio a la vuelta. Ah, pero fue muy lejos la distancia. Buenas, la radio. Sí. ¿Por quién? ¿En contra de los haitianos por Ramf? ¿En contra? De los haitianos por Ramf. Ok, en contra de Ángel. Juan del Cuevas, dice Leonel Fernández. Saluda aquí, Juan del Cuevas. Juan del Cuevas, que también es inteligente y se anuncia con nosotros. Claro, Juan del Cuevas. Aseguró ahí Juan del Cuevas con nosotros frío. Edward, te dice César Pimentel, pero ayer Ramf acabó. Ah, pero acaben hoy. Se está de Santandoro. Acaben hoy, acaben hoy. Fuera, la radio. ¿Por quién? ¿Por quién? Juan del Cuevas. Juan del Cuevas lo digues. No sé si está de regla. Ok, gracias. Emanuel Pérez Núñez, también dice Leonel Fernández. Bueno, los Ramfitas están durmiendo. Están durmiendo los demás también. El pueblo dijo ya que Leonel es el que va. A tú, yo le hago consignas a todos, Edward. A tú. A la fuerza del pueblo. A todos. A todos. Bueno, desde ayer yo le estoy cantando a todo el mundo por igual. Ustedes son los que no cantan. ¡Hola! ¡Hola! Por Leonel Fernández. Gracias. Ya por qué se va en los agujos. Tocó que en el agujo. Emanuel Jiménez dice Leonel Fernández. No, pero Leonel está duro. Leonel está imbatible. ¿O esto hay? Imbatible. Cafécito. Aida de Leonel dice Leonel Fernández. Y Annie Javes también dice Leonel Fernández. Bueno, Leonel está fuerte. Imbatible, Leonel. ¿Usted quiere decir algo esto a mí? Es que está frío. Yo no pedí frío, frío. No, yo pongo las plantas también. ¡Está rabio! Oye, este es Marte. Bueno, la gente viene a ver tan activa. Bueno, el niño que está entrando la primera. Pedro Espino dice Rafi. Está rabio. Ramón, Juan, pues yo tengo. ¡Eh, Gonzalo! ¡Vamos, a morir, jalón! El presidente, la Consta Maga Costa. Así dijo. ¡Oh, a ver qué tal vez! ¡Bien! ¡Leonel, rústile, Leonel! Buenas. ¿Quién? ¡Oh, a saludo, mis hermanos de Dios. ¡Oh, a ver qué tal vez! ¡Ah, pero ven los famos de Dios! ¡Cómo está el frío, abalanzas! Ok Hello Leonell Leonell Oye, si ustedes van a estar con sacadas de cementerio Bueno, saludar a Meli Son al manzar También a Jesús Pérez Que están en sintonía Nos están viendo desde la onza y desde el mano guayabo Desde la onza Sí, desde la onza Y la onza ya llegó a la cuarta Tengo un videíto, tengo un videíto De el pasajero quejándose por la onza Que va a Ciudad Juanbó Oye, muchísimos pasajeros Te dan una parada, me manda un periodista Una periodista diciéndome Ayúdame a difundir esto Gracias Buenas ¿Heló? ¿Quién? Por Rampi Rampi, vamos Rampi J.R. Rojas Dice que él vota por Leonell Fernández Algo para ti, mi amor Oye, el que es más fuerte de redes lo tiene González Fior Daliza dice que también está con Leonell La Fuerza del Pueblo Bueno, la aparece cerca de Leonell ¿Por quién? Ay, por León ¿Por el León? Claro, ya es de Fernández Ay, yo pienso que era González No, no, jamás Ok, está bien Jamás Jamás Vamos a ver, sigan compartiendo el espacio No solamente es llamar A usted que pertenece a una red De colectivos Díganle que tiene también que ver El programa Yonet rompe Hoy la encuesta Rampi ya está corralado Está tirado a un lado Rampi Y qué triste No, no, ella vota por Yonet Y Yomairi por Rampi Y le responde a Valeria Yomairi a Rebo El frío está aquí En Holanda, en Europa Saludos, bendiciones a todos Y Rampi Domínguez, presidente Vale, le responde Buenas ¿Sí? ¿Por quién? ¿Por quién vota? ¿De dónde me hablan, dijo ella? Oh, por Rampi Rampi ya ¿De dónde le hablan? Sintoniza Sintoniza Hello Hello Mandan el número por Sintoniza en el programa Sí Compártalo Bueno, saludar a Robinson de la Cruz Que está en sintonía Saludos para ti Desde Iway Caramba Buenas Buenas ¿Nos vemos lejos nosotros? Buenas ¿Por quién vota usted? Pero estamos holandos Estamos holandos ¿Por quién? Estamos holandos Es para mí 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 Bueno Sí ¿Por quién vota? De Ramón Castro y el Benco De Debo Gonzalo Vincente de Lea ¡El Benco! Juega estrella Juega estrella ¿Quién? Juega estrella Sí Está puesto Dice Nova Montero Lionel Fernández Y Agustín Reina también Lionel Fernández Ay mamacita Tú estás fuerte Sí, la gente Sí, la gente está en sintonía Y está Yo creo que hoy la gente de Lionel se pusieron los pantalones Buenas Y las faldas ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota usted? Hoy día Hoy día Hoy día Ok Algo personal Oye Él eligió contra aquel que pelea Contra vos Saludar a Cristian Nova Saludo para ti Mi amor También El problema El problema aquí El impacto es raro Señores Bueno Pues sí Hay lugares que son más cercanos o más lejanos dependiendo de quién está en el sitio Y hoy es demasiado lejos para América No, pero el nombre de Lionel trabaja No, pero el nombre de Lionel trabaja No, pero el nombre de Lionel es demasiado lejos Sí, bueno Buenas Manuel, yo soy de Católico de la República Bien Bien ¿Y cuál te lo damos, Manuel? Ningún lugar está lejos Porque te llevo dentro de mí Buenas Eso le dice rave a A vos Buenas Richard Baten En la novela Ningún lugar está lejos Buenas Sí Vamos O al día Gato Desde la Esquerilla Esquerilla Con Lionel Comparte el programa, Guardi Por favor Buenas Hay más llamadas que gente viéndonos Así que no hagan trampa Sí, claro No hagan trampa Pero decir que Holanda Y Güey El café La Esquerilla Nos están sintonizando Y también desde España Y saluda Un saludo a José A José Vázquez De España O de la española de la Pampa No, donde está Andrés Viernes No, donde está Andrés Viernes No, donde está Andrés Viernes Dice guiolé Y a Julio Roja Vázquez Que también está en sintonía con nosotros Pero donde están la gente de Fran Soto De Francisco Peña De Aquilino Serrata De Miguel Espinal De la doctora Lora De Radamés González De Luis Sánchez ¿Dónde está? Dormiendo Dios mío Cloromino Chávez Dice Lionel Fernández ¿Cómo te está? Sí, Cloromino Hola doctor ¿Cómo te está? ¿Qué le dice el doctor Marito? Saludo para usted Doctor Julio Roja Dice Gonzalo ¡Ay Gonzalito! La mayoría reúne dice No, Francisco Marte Hoy no está haciendo su trabajo No, ellos pierden Noris Bell Dice Lionel Fernández Bueno El colectivo está Buenas La radio De Impacto Municipal Por TV Impacto Municipal En Facebook ка W Impacto Municipal Radio En las redes En la web Dígame ¿Por quién vota? Por el León Único freno con piquete a los ojos Gerson Serrata dice Lionel Fernández y Franklin Jiménez también dice Lionel ay mi madre esta familia es poderosa ayer fue una pena pero hoy la cosa cambia la casa de la mera está actuando Jairo Veguna, Jairo Veguna si lo puse buenas tardes para participar en el encuentro por Lionel ¿Por quién? Lionel no, no, Lionel no esta lista contra por Gonzalo Gonzalo tiene tan mejor que Rambio yo nos lo convenci, te dije esta bien buenas buenas tardes buenas buenas, Mercuriana ¿por quién vota? mi grado es de Ciclaves y a por Lionel Fernández ¡Hey! ¡Te estoy a mí! ¡No, no! ¡No hay un mato ahí! ¡No, no! ¡Yo soy Raffi! ¡Venga! ¿Cómo estás, Raffi? ¡Hey! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te vas? A la piscina, ¿y si? ¿Por quién vas a tú? ¡Raffi! ¡Estos son de la piscina, Raffi! ¡Comenzoya! ¡Comenzoya! ¿En dónde? ¿Por qué? ¡Por los doctorios de Oleto Hernández, ¡es de la niña van a llegar a la mañana en Cómedas! ¡Ohhh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, eh! ¡Maiar en Cómedas! ¡Comenzoya! ¡Se te ha caído la puta boca con Cómedas! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice César Pimentel, que cuantas botellas de Funglode! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, si tiene cédula y boca está bien... ¡La encuesta! Me preocupa a mí que se esté llevando Dice Julio Roja La manzana 3, las caobas 60 votos Yo lo garantizo, 95-10 para gozar Bueno, pero por ahora no vamos a marcar una Vamos a anotar el suyo, Julio Roja ¿Por quién vota usted? ¿Por qué no lees? ¿Desde dónde nos habla? De Santiago ¡Uey! ¡Salud! ¿Están llegando para allá de Bonao? ¡Sí! ¡Ey, güey! ¿Eh? ¿De Bonao? ¡No! ¿No hay que hablar de ella? ¡No! ¡No entendieron lo que dijo! ¡No entendieron lo que dijo! ¡Fanica de América! ¡Dame decirte a América! ¡Yo sé muy bien! ¡No ven, hay que escucharme! ¡Tú coges la carretera! ¡Ya! ¡No van a ganar! ¡Felago Enriquillo que están llamando! ¡La vida de los santos! ¡Dice el violeta! ¡Nelson Serrata! ¡Ya ganó! ¡El vinaderbia! ¡El sector externo de apoyo al violeta federal! ¡¿Esto es el vinaderbia? ¡Sí, pero yo no lo cuento! ¡Buena! ¡No seca el voto! ¡No seca el voto! ¡Sí, bueno! ¡Yo el corrape! ¿Qué duro le llegué? ¡Yo el corrape! ¡Papá, estamos perdiendo! ¡Mueve a la gente! ¡Corre! ¡Jajajaja! ¡A ti ve los paquetitos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por quién? ¿Por quién? Así mismo, en contrario, en contrario... ¡Feliz Encarnación! Dice que el próximo... Leónel presidente, la fuerza del pueblo... ¡Y Clarisa también, Leónel! ¡809-784-890! ¡Ven a la lucha del PRM y de Luis Abinader! ¡Caramba! ¡No, desacreditándole en cuenta! ¿Tú sabes cómo ella lo desacredita? No votando y perdiendo. ¡Ya! ¡Ya está hecho! ¡Nosotros celebramos lo que es! ¡Amén! ¡Claro! ¡Leonel! ¿No podemos entender que esta es nuestra realidad? ¡Claro! ¡Ven a entender que esta es nuestra realidad! ¡Ellos están! ¡Ellos están! ¡A horario de impacto con la encuesta del Piedra! ¡Ellos duermen con la mano y no somos más seguros de nosotros! ¡Sigan durmiendo ahí! ¿Cuál es su candidato presidencial? ¿Cuál es el suyo, maestro? ¡Los hemos llegado a 60! ¡El mío! ¡El mismo! ¡Jajaja! 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 Ese votó fue el primerito que votó! ¡Raúl Zavala Peña también votó! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese sí! ¡Leonel Alcosta dice! ¡Leonel Alcosta dice! ¡Leonel Alcosta votó también! ¡Leonel Alcosta! ¡Creo yo! ¡La decencia y la capacidad! ¡No! ¡Yo no había visto ese nombre! ¡No! ¡Entren a votar en las redes sociales! ¡Nosotros hemos estado subiendo! ¡Nosotros llegamos a 60 y pico hace ratico! Lo que pasa es que bajó pero está volviendo así. ¡Dices Nelson que estamos manipulando la encuesta! ¡No, no, Nelson! ¡A favor de Gonzalo! ¡Así no, Nelson! ¡A favor de Gonzalo! ¡A favor de Gonzalo! ¡Ahora mismo estamos de conteo! ¿Para que tú vas a tomar las cosas? ¿Cuántos votos tienen en él? ¡Deja que el maestro después de tu hablarte también diga lo que más te... Y yo digo los números. No, que está... Está secundado. Que no confunda a la chelcha con la votación. Somos serios. Yo de verdad que somos de Gonzalo. Estamos promoviendo a Gonzalo. Por eso los resultados ya dieron. A Gonzalo ganó la encuesta. ¿Gonzalo ya lo ganó? ¡A favor de saber qué es lo que está hablando! ¡A favor de saber qué es lo que está hablando! Que haga su trabajo y que mate el programa y que comparta. Y que después grite, Leonelita, frustrado. Pero si tuviera manipulado Gonzalo, tuviera alante el pobrecito y lo que tiene son 11 votos. 11 votitos tienen. Christo Hger que entrarse al programa. ¡Votos vamos a cortar! No saben enseñar. No saben enseñar. Queres yo agüero. Que ella, llame a esa persona y ya no capaz de... ¡Oh! Y él está escuchando la llamada también. Chris Diarrampi. Dice César Pimenta que la gente está trabajando ¿Y ayer? Él sabe que sí ¿Y ayer? No, seguro que la gente está trabajando Ellos están trabajando mandando el link Eso es lo que te dicen ¿Y a la otra mala feña? ¿Cuánto está? Bueno, Gonzalo tiene 11 Lionel tiene... Vamos a ir contándolo Porque son con palitos chilos por voto El pobre César está votando todo bien eso por Ramón 65 tiene Lionel ¡Wow! 11, Gonzalo Y Ramfi tiene 23 votos ¡Ay! ¡Ah, mira de él! ¡3 votos! ¡3 votos! ¡Qué pena! ¿Qué tal? Le damos a Ramfi ¡Buenas! ¡Con Leonel! ¡Ay, padre amado! ¿La gente se fueron con Leonel? Ténganle piedad ¿De dónde? Ténganle piedad Víctor Pérez León Ténganle piedad a la gente de Ramfi ¡Ya lo puse los tres! Ténganle piedad a la gente de Ramfi ¡Qué pena le están dando ahí, padre amado! ¡El pueblo dijo ya que Lionel es el que va! ¡Ah, pero no! Cuando venga uno lo quito Mi candidato es Lionel Fernández ¡Bellán! ¿Tu candidato es Loresso? ¿O qué? De la Rosa Metaña Lionel No voten dos veces Porque nosotros tenemos una memoria de elefante Y necesitamos todos los nombres ¡Ah, sí! ¡De Filán! ¡La memoria de Filán! ¡Maramba! ¿Y? Se embró fuerte ¿Y qué fue ahora se apresó? ¿La gente de Ramfi? ¡No, no se apresa! ¿La gente de Tony Acosta? ¿La gente de Indira? ¿La gente de Jhonesta? ¿Dónde está? 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 ¿Qué pasa a la gente de Indira? ¿A ustedes no me preocupan? A mí no me preocupa ¡Buenas! ¿La radio? No, no, no Ellos deben de preocuparse ellos ¿Por qué tiene que preocuparse? Por ser tímidos En las redes sociales En las redes sociales también influyen ¿Pero qué? Esto es para que está haciendo un trabajo Dice Ventura William A Binader ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Por quién vota? No, Ventura Él no vota por la Binader, mi amor Levy es lo que él hizo Otro más para Leónel Fernández ¿Qué es lo que él hizo? ¿Alta de la Tayota? ¡Ajá! Él lo está votando, mi amor Aprende a leer en voz baja Y a decir lo que le conviene al programa No todo lo que escribe ahí se puede leer ¡Felidísimo! Eso sí es Leonel Pero él no habla de ningún voto ¡Oh! 184 para el 840 Y voten por su candidato Bueno, la gente de la Binader Desde Filadelfia Desde Filadelfia hasta Junior Castillo Conectado por él a la radio de Impacto De Impacto Municipal Radio Gracias por estar con nosotros Gracias Que lo escriban Escriban los nombres Porque cuando ustedes hacen comentarios Nosotros no tenemos tiempo para leerlos todos Buenas Buenas Tu voto Buenas Buenas Tu voto Leonel Fernández ¿Leonel Fernández? ¿Leonel Fernández? ¿De dónde la llama? ¿A motivar también? ¿A ver? ¿Leonel Fernández? ¿De dónde la llama? ¿De dónde la llama? A Yona Ok Gracias Desde la Yoda Y desde Filadelfia Junior Castillo Ese sí es bueno Ya Yaniris Cordero Dice que la línea está congestionada Que el pueblo se debordó Leonel Fernández Hola Buenas ¿Por quién vota? Ok Buenas 29 de enero Buenas Bueno Yoba Yoba González Escribe El dominicano que vote Por lo que un gobernador del país En los últimos 24 años No pueden decir que es dominicano Porque ustedes lo conocen RANFI 2020 Buenas Feli Encarnación Ya tú votaste mi amor Tranquilo Feli Tranquilo Hello Compártelo Para obtener los votos Que tú necesitas Buenas Bueno La gente está tímida Vamos a ver ¿Cuál es su candidato A presidente En este 2020 Luis Abinader Gonzalo Castillo Leonel Fernández O RANFI Domingo Trujillo Llame A la radio de impacto Porque esta es la realidad De 12 a 2 Así mismo es La gente está en sintonía Que se motiven Y que llamen Y que voten Por otro candidato Ay Votaron por Luis Abinader Bueno Otro más Por Marca Por Zamora Por RANFI Domingo Esbrito Dice ella Trujillo Desde Berlín Alemania ¿Cuál? No Berlín Alemania Fue el que leyó Brito Fue ese Trujillo Maestro ¿Qué fue? El Domínguez O que estas mujeres Lo llamen Y digan Que usted no sabe leer Bueno RANFI Dominguez Trujillo Desde Berlín Berlín Caramba Berlín Buenas Leónel 2020 ¿Perdón? Leónel 2020 Gracias Y a mi discordeo dice Vamos al mambo ¿Qué mambo que vamos? No Yo etiqueto a Álvaro Yo etiqueta a Álvaro Le dice Vamos al mambo Lo que pasa es que Ella etiqueta Ella etiqueta Ana Peralta Elías de Leónel No sé ¿Quién es quién ahí? Vamos a ver Quién es quién En la encuesta Señores RANFI y el Penco Están ahí pegados Y Leónel Está en tercer lugar ¿Cómo es? Sí Leónel en tercer lugar Jacqueline Fernández Dice Leónel Fernández RANFI está adelante Digo El Penco está adelante Seguido por RANFI Y en tercer lugar Está Leónel Fernández Dante Joel Dice RANFI ¿Ustedes entendieron? Jacqueline Fernández Dice Leónel Vamos cómodos La gente de Gonzalo Alante Callando esta encuesta Ustedes saben lo que es coca Yo voy a hacer coca En esta encuesta ¿Y por qué? Porque el Gonzalo va adelante Y ahí hay que terminar Jejeje Alante Dice Raiza Mora Que desde Alemania Están ellos con RANFI Exacto Muy lejos Para estar con RANFI Ojo Para el amor No hay distancia Oye Mina Acosta Va con RANFI A ver amor Ay dice Ventura Que nosotros estamos dejando Pasar los votos de RANFI No mi hijo Si los RANFITAS Son los que le dan vida Es de mi mamá RANFI RANFI Ana Peralta Ana Peralta Buenas Tu nombre es Hello Bueno Por quien De donde eres Su excelencia Dice Lionel Fernández Es su nombre De un Facebook Luis Rodolfo Dice Quien gana En los comentarios Que ustedes tienen Que quien gana En los comentarios Teófilo dice RANFI Teófilo dice RANFITAS 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 Dominic Liris dice RANFITAS Y Carlos dice Leonel Van arriba los dos ¿Quién? Leónel y RANFITAS Y ahora Lo van a ir al PEN ¿Al PEN? El PEN Ya atrapa Ya atrapa ¿Por qué no va a la vista? Yo creo que el PENCO se queda Atrás No que la gente del PENCO No caen No dirá de Luis tampoco No la de Luis no va a ganar nada Buenas Rubel Maldonado Leonel Fernández El PENCO le dio a Lionel por la cabeza Ayer Buenas ¿Por quien vota usted? Jacqueline Mercedes Leonel Fernández Gracias Jacqueline Mercado Regidora Dice Leonel Fernández ¿Por quién vota? Otra 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 ¿Por quién vota? De Luis Fernández Dice Patricio Agüero Oye Me están haciendo fraude Con mi voto Yo voté por RANFITAS Y el tipo de la camisa crema Dijo Dice Leonel ¿Qué es lo que? Dice ¿Qué tipo es? Bueno Ahí hay que lo están identificando Los RANFITAS Bueno Papá Para ponerle su voto Y el tipo de la camisa crema Claro Y te dijo tipo Y Teófelo relaja con Luis Abinader Le dice que Luis Presidente de Haití La gente no tan fácil Vento RANFITAS Tranquilo Nosotros te garantizamos tu voto Yo estoy aquí muchacho Para eso Claro El tipo de la camisa crema Somos RANFITAS de la secreta Nosotros Tenemos grandes amigos ahí Y el candidato de las mangas cortas El presidente de la camisa Manga corta El presidente Me gusta a mí esta canción Que le cantan a Gonzalo Los RANFITAS saben que soy yo Pero ellos me tienen que pilar el cuello Y yo me tienen que pilar el cuello No pregan pellizos De verdad Te tienen que identificar Fuera Buena ¿Por quién? Porque la muña Ah sí Ah sí Sí, eso es verdad Papá Vamos con la muñe Y vuelvo a RANFITAS Ok Siempre que ellos están perdidos Empiezan a quejarse Dice Yaniris Cordero Que ella quiere su corte y su secado Yaniris Cordero Pero no el corte y secado Yaniris Escríbenos Yaniris Yaniris Cordero escribió así mismo Yaniris escribe Si es la que yo pienso Ensegue a ver y darte tus datos Para que no lo escribas en la transmisión Yaniris Si es la que yo pienso Yo la conozco Saludo para ella Yaniris Cordero Dice Lionel Fernández Juan Pablo Vázquez Vargas Vargas RANFITAS César Espera, espera, para atrás Dime No, César César ya votó Alariza Cordero Lionel Sigue Juan Pablo Vázquez RANFITAS César Motivando a la gente Teofelo García Desde Estados Unidos Él votó ya Bubloy Leónel Fernández La gente fuerte Bubloy ¿Quién es Bubloy? Él es del equipo de Keil Rafael Nando Torres RANFITAS Presidente Habla en el privado No, ella la que votó La que... Sí, sí, sí Habla en el privado de América Ahí mismo el Messenger Y vamos arriba Vamos a... Dame tu número de teléfono RANFITAS Rosario Suárez RANFITAS Bueno, ya ha llegado Llegaron la cita Llegaron la gente RANFITAS Cuando hay 800 personas Viendo el programa RANFITAS Es que es de la número 1 Al medio día La radio de impacto Al medio día El día completo Somos la número 1 Estamos del mejor programa De la radio No, el mejor es este El de la 12 El mejor programa Y el de los sábados De 7 a 8 De la bolita de amor Buenas El de los sábados De 7 a 8 De 7 a 8 Buenas ¿Por quién vota usted? De RANFITAS ¿Por quién votas? ¿A RANFITAS? Sí, ¿por quién vota? Óyeme por el teléfono Sienta la transmisión ¿Y de dónde? No, de RANFITAS ¿Y de dónde? Yo soy el que yo le voto Para RANFITAS Ah, ok ¿Y tú votas por RANFITAS? Para RANFITAS Sí, sí Por ahí entraba en Facebook Para que lo veas YOLANDA PERCEDES LEONEL FERNANDEZ Rita Ramfi Lorezo Dice que Y la reina La próxima vicealcaldesa 2020 Desde Brooklyn En Nueva York Ay, mi madre También ¿Y esa es la primera Que la maquinaria RANFITAS Está activa Puedo echar O sea, vota Porque la gente Leónel José Modesto Ya votó LEONEL FERNANDEZ Y JUAN MANUEL LEONEL FERNANDEZ Julio Rivera Julio Rivera Y Julio Leónel Ay, mi madre Juan Manuel Capellate La Cruz Los RANFITAS Están lentos Los RANFITAS Dice Teofelo García Que le gusta este programa Gracias hermano Gracias Iris Fernández LEONEL Producción no dice Que Iris Fernández Un saludo para Rafael Bartolo Y la Ramírez De que esa bosquilla Y esa Con la camisa grillo Oye, el chapaco Con la camisa grillo Yo fuera tú El crema Crema, crema Crema, crema Y no el chapaco El no dijo el chapaco El tipo Yarini Si yo te respondo Cuando termine el programa Porque si salgo Y entro Se me van algunos nombres Pero te responderé Ángel Pelato Eso está seguro Ángel Pelato Dice Ramfis Miguel Polán Correa Dice Ramfis Mi Presidente Se está calentando Los Rafitas Están ahí Ahí Pegado Pegado De Gonzalo Buenas Carlos Pérez Iván Rodríguez De Bosto Mata Dios Señor Hernández De Bosto Mata Dios De Bosto De Bosto De Bosto De Bosto De Bosto Eso para que no digan Que la diáspora La mata con Ramfis Si Ah Es otra cosa Que Keila Tiene un liderazgo fuerte La fuerza del pueblo Es la libre Es la libre Eso tan puerto Es la libre No cambia la fuerza del pueblo La libre Indiscutible Rosario Suárez Está Ahora la vamos a poner Ramfis Dice Rosario Suárez Menció a los que están votando Claro Lo que pasa es que Lo que pasa es que Estos hombres no me dejan Mencionar a él Por eso que le digo Que tienen que dejar Si Está puesto Algunos tengo que ponerlo Directamente Sin mencionarlo Bueno Rápido El guión Es la vuelta Rosario Suárez Alés Dice Leónal Fernández Buenas Hola Buenas Si Una encuesta Que hago Si A ver la encuesta Tu estás viendo el programa No lo estoy viendo Ahora mismo Pero He tenido una encuesta Y No puedo decir Sí ¡Ay! ¡Fuele! Buenas respuestas No le hagan a mal nombre Le doy un comentario Él dice El número de WhatsApp De Santiago República Dominicana No queremos La encuesta De la presidencia Como lo tenemos ¡Horrabe el proyecto! ¡Wooow! 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 ¿Qué me ha dicho con quien me habla? Buena Hola, buenas tardes ¿Por quien vota usted? Me habla José Luis Suelo desde Miami Hey Miami Activo con la radio de impacto ¿Cuál es su voto? ¿Por quien vota? ¿Por quien vota usted? Por Ramfín Tobillo Gracias hermano Buena Hola, buenas, no me lo hacen el voto Con el voto que tiene en este país estamos a votar en el gobierno Te llamo ahora Está bien hermano, no te va a conocer el voto ¿Por que votamos? A ver que esto es correcta La gente es responsable La gente es responsable Gracias hermano Viste como ese señor llamó bien No me lo anote porque yo llame Es un nivel de energía Dice Miguel Ángel Que este programa se escucha mal Eso cuando hablamos todos juntos Dice Domi En emoción mi amor Que le ponen el sazón al programa Que le ponen? El sazón al programa Buena, por quien vota usted? Oye Por quien? Aló? Si dígame por quien vota? Ahí hacen trampa Hacen trampa aquí? Hace rato Hacen trampa Dime por quien vota tu? Ustedes dijeron que le pregunto al nombre de la gente Ah no Dime tu por quien vota Llame tu nombre mi amor Vamos Para que alguna cosa diga? No puede dejar que llame la misma gente Eso es cierto Tu sabes que esto está en la conciencia de la gente Me entendiste? Mira como ya mucho Tienes que preguntar lo mismo de la gente Está bien Señor quien me habla? Quien me habla? No yo también Yo tengo que decir lo que dije yo que dije Ah ok Pero hoy tu puedes votar Hoy es otra Hoy otro día Podemos votar igual el bar Si? Por quien lo cree que es grabado eh? Por el programa Por eso No hemos grabado Por el que estaba ganando Rafa Y el que está ganando Lionel Quienes que yo tomar cuidado? Si pero Lionel le está ganando Ok y el voto es suyo Por quien vota? Por quien te vota? Por quien te vota? Estaba bien mi amor Por quien te vota? Pues iba a dar un poquito de broma Porque en nosotros no vamos a ver Como son ustedes Para que no Por quien mejor Fue bueno hermano Para que lo cuida Gracias Es cierto Es cierto Es cierto la emoción Es la emoción Pero todavía no me ha dicho Por quien vota? Que no le interesa La máquina de desahogarse Gracias por su comentario Buena Por que por usted? Señor Fernández Está bien ahí el volumen? Eh? Está bien ahí el volumen? Si me escucha bien hermano Que si el volumen está bien ahí Quien no sabe Quien no sabe de donde? Que está bien Gracias Si me olvidan dice Leonel Fernández Margarita Manos Margarita Manos Raffis Está bien Este es un programa de opinión Para que la gente se desprende El problema está El problema está en que nos pisamos así Que si uno está hablando Al otro no hable Pero la gente se... Que no ven tanto los que llaman Y que se limiten a decir su nombre y voto Caramba Dejen fluir en el programa Ganamos tiempo Digo yo Así mismo este programa es de ustedes Digan lo que ustedes quieren Rosario Suárez dijo eso Si Rosario es dueña de este programa Rosario Rosario Suárez El programa es suyo Rosario ¿Quién gana? ¿Quién vota? Eh... Florianel Fernández ¿Quién habla? ¿Y de dónde? De Buenos Aires de Herrera Eso está muy cerca de aquí Mucho cuidado Está bien Vamos a ver Sigan llamando o escribiendo en las redes ¿Por quién vota usted? Florianel Fernández Ok ¿Pero qué pasa con los Raffis? ¿Qué pasó con el equipo de Raffis? Buenas Te explotan el paquetico allí Hello Cate 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 Dice... Rosario Suárez que ya no sabía que este programa era de ella Claro que sí Buenas Eh... Santiago... Juan Puzumano Juan Puzumano Juan Puzumano Claro Juan Puzumano habla de Santiago Usted no creo que me llamó ahorita para explicarme Que estaba muy alto Que coludo No, no, no No, no Yo estoy viendo fuente A ver Gracias ma Buenas 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 ¿Por quién vota? Buenas ¿Por quién vota? ¿Desde dónde? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dígame Identifíquese ciudadano ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ok, gracias No, en mi compre Ralfi No, en mi compre Ralfi No, no sean tan rígidos Relájese Díselo en mi compre a Ralfi Rosario Rosario ¿Quién vota Rosario? No por nadie Ella dio una sugerencia Ella dio una sugerencia Vamos a ir calentando a la gente Para ver Vamos a ver ¿Cuánto le lleva el pego a Ralfi? ¿Cuánto le lleva el pego a Ralfi? Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. Gracias a la gente más, a la gente. al señor desconocido no sabemos de dónde nos llama que ella no va a decir eso dice Rosario que ella es de Ramfis a Rosario es de Ramfis miren señores las votaciones van o el sondeo va de la siguiente manera Gonzalo tiene 11 votos 11 votos vamos a ver a dinar el 4 Ramfis 51 y Lionel Fernández 93 42 votos le lleva Lionel hay 3 votos de Ramfis que hayan seguido 4 Wilson, Eduardo metieron en la máquina si no no tenemos simpatizantes de Ramfis José Julio, Ureña, Ramfis Eduardo Jiménez, Ramfis y estudiando con Tomás dice toca el radio de la televisión pero vota por Gonzalo que tú eres de Gonzalo es que no me dé la espalda se trata con una gorra de que Gonzalo se preocupa una tontería buenas Está cuidando tu espalda Dice que el padre es de la espalda ¿Por quién? ¿Por quién votó usted, caballero? Para Jorge López, votamos en este tarde Bien, gracias, hermano Uno más para Leonel ¿De dónde, de dónde, de dónde y qué nombre? Ahí votó González Roluteando en Puerto Rico Dice Margarita de la Paz Eso está raro Que hoy se atigua la gente de Leonel Dice Roluteando con Tomás González Y Margarita ya votó atrás Es el problema Si los mismos Ramfitas están votando dos y tres veces No se puede contabilizar Ella votó Ese sí va Pero dice ella que está raro Está todo Bueno Ramón 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 Ureña Dice Ramfi 2020 Que Cati insegura Leonel Fernández Raúl Zavala Dice que le dan los comentarios De Ramfi Ustedes son de Ramfi Hemos dedicado el programa Ramfi hoy Hemos hablado más de Ramfi que del Ben Entró Freddy Bello A ver programa Caramba ¿Qué vota Freddy? Dime Oh Por el Ben ¿Cómo que ahí? ¿Cómo que ahí? ¿Y? No Margarita tranquila Ningún perdón mi amor Este espacio Este espacio Es para cada uno de ustedes Así que voy Mira Leo Espinal por Ramfi 2.36 Teófilo García dice con Lionel ¿Cómo llegan a los 100? ¿Cómo llegan a los 100? Es verdad Ustedes en los comentarios No lo leen Es verdad Es verdad Teófilo García Lionel Leo Espinal Ramfi ¿Quién se usa no lo leen? Tú ahora lo estás leyendo Porque yo hice Tú venga acá Yo soy más Ramfita Somos primo Ramfi y yo Dice Miguel Polaco Que ojalá Primo de esta rusa Teófilo García dice Leonel Él ya votó Lo dijimos José M. Félix El único patriota Ramfi Leo Espinal ya votó Y Kenji Huichanto Vota por Ramfi Se ha peñido Se ha peñido Se ha peñido Se ha peñido No, Dominica Y Kenji El único Vota por Ramfi Del PNBC Bueno Elizabeth Valdés La gente de la Fuerza del Pueblo En sintonía Pero no votan Pero por qué no votan Ahí llegó Rosa María Dice Lionel Fernández Hay un primo mío ahí Y Adriano José Julio Ureña José Julio Ureña El primo mío De aquí En Vietnam Adriano José Montero Leonel Y Juan Benito Leonel Buena la radio Vamos con Ramfi Adelante Ramfi Tiene Puerto Plata Con Ramfi Exactamente Puerto Plata Con Ramfi Vamos Ramfi Vamos Ramfi Vamos a ganar Ramfi Estoy con Ramfi hoy Solangel Yo apuesto lo que ustedes quieran Que te cuesta la gana Ramfi Juan Marcinio Ramfi Ramfi Y Ramón Ramfi Yo apuesto Que te cuesta la gana Buena Buena Sí Están pegados Están pegados Al todo mercado Los del pueblo de Santiago Los del pueblo de Cabo Y de Cabo Bueno Dice José M. Félix De Pensilvania Vota por Ramfi Y Tomás dice Que lo de Ramfi Y Leonel Tienen dos y tres fe Igual tú también Otro Lo de Leonel Y nosotros Y de todo el mundo Que hagan su Y Adriano Montero Ya votó Él votó Ramfi Y Turbino Llegó a cinco El cambio va El cambio va El cambio va El cambio va M. Félix José Rodríguez Ramfi Mano dura Sin dictadura Sin dictadura Señores Vamos a ver Si llegamos a cien Si llegamos a cien Ramfi Ganan este caso Tenemos noventa Si llegamos a cien Ramfi Ganan Es cómodo Porque los rapistas No están viendo el programa No están sorprendiendo No lo que pasa Ustedes hicieron este encuentro Se están sorprendiendo A los rapistas No lo que pasa Pero ya yo le mandé Información a los rapistas Se le acabó el paquetico Ayer Oh pero el de uno Uno del equipo de comunicación Estaba viendo ¿Y qué pasa? Ganó 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 ¿Por quién? Bueno Ramfi Está alcanzando a Leonel Si Ramfi Se le vale Leonel En esto Porque a medida Que entre más gente Más Ramfi Está ahí Viendo el programa Bueno Está fuerte Buenas ¿Sí buenas? Sí Y ahora aquí Le veo así Por Ramfi ¡Sí! Oye la mejor gente del mundo Viven en Rueda La gente oeste Minkoro Núñez Dice que le de Ramfi Minkoro Sí Y Heredia Amor Y Benny también Dice Pero que cuál comentario Vamos a leer Raúl Sabana Si es eso lo que estamos leyendo Pero está bien Dios Dice Bobo Guzmán Mira lo de Leonel Votando dos veces A Ramfi No le gana a nadie Los Estados Unidos Europa interna Estamos con Ramfi Francisco Pérez Tú fuiste el primero que votaste También Luis Giro votó Ya te dije Ramfi Dos veces Luis El tuyo está Mi amor Aquí nosotros somos transparentes Ya con los 29 Y nos devolvimos Maura dice Ramfi ¿Ramfi qué? 100% La radio de impacto La mejor encuesta En vivo El sondeo La gente disfrutando De este sondeo Hoy en la radio ¿Por quién vota usted? San Juan de la Maguana San Juan de la Maguana Ay San Juan de la Maguana Sí 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 Y la fiesta Buenas Llegamos a 100 Vamos Llegamos a 100 Uy Hello La Maguana La madre de todas las diosas Ey Hello El tonto es más importante de la isla ¿Por quién vota usted? Ramfi Ramfi Trujillo Rafael Martínez dice Ramfi Y también Patricio dice que desde Puerto Rico Ellos votan por Ramfi Bueno se activó a la diácora Se activó la diácora Ramfi 119 Se activó la diácora Vamos Vamos La número uno La gana de impacto Buena ¿Por quién vota usted? No te ha caído por Ramfi Se viene Se activó Ganado Gonzalo Buena En su casa ¿Por quién? ¿Por quién vota? ¿Qué? Por Ramfi De los Estados Unidos De los Estados Unidos Madre Pero Eso de Estados Unidos es como para allá, para Nueva York No se ha mal mal Dice Dice Estados Unidos Porque estamos juntos O sea No Tienes que No No Porque México también es un Estados Unidos Claro ¿Y está unido? México no es Estados Unidos México no es Estados Unidos No 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 Oye Francisco Está preguntando que si estamos en vivo Claro Sí 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 Francisco Francisco Pérez Que un aliado dijo que sí No No Y ya Es la hora Y el día Y dónde estamos Para que sepa que estamos en vivo ¿Qué fue? Oye El 4 de abril Es vivo Por el 4 de abril Es 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 Ya Aquelín Martes Dice Por Lionel Y Víctor Jiménez Regidor Hecha Estamos a 29 Ay Qué leino de Víctor Oye Estamos a 29 De enero Puede ser también 4 de abril No importa O sea Quiero votar ¿Votar qué? ¿Por quién? Y de dónde? El 4 de abril Está conmigo como éste Por Lionel vota Ok Se activó la plaza Señora A votar ahora Buena ¿Por quién vota? Francisco Luciano Alcalde Y Ramzi Cruzillo Presidente ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota usted? Y Dariana Cabrera Y Dariana Cabrera Dice Lionel 1 y 1 Y desde Atlanta Carmen Rodríguez Ramzi Ramzi ¿Por quién vota? ¿Por quién vota usted? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Danielel Fernández Que es de San Juan San Juan San Brujería Ay no No le digas así ¿Sabes de son buenas? ¿La gente de los granos? El granero del sur Bueno dice Julián Reynoso Que es líder El león Buena ¿Por quién vota usted? Lorenzo Julián Reynoso Gracias Julián Florento Martínez Buena ¿Por quién vota usted? No, no ¿Por qué vota? El Spatterson Claro Bien ¿Por qué vota usted? 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 No, no ¿Por qué vota usted? Carlos y todo el regidor Y todo el mundo Sí ¿Cuántas vota usted? Buenas, buenas, buenas ¿Por quién vota usted? Dale usted, Carlos Que nos ayude Bueno, miren Muévase Porque estamos ahí Casi cuidados Oye Que se le acabó El paquetico A lo de Funglover ¿Por quién vota usted? Por el espectro Sí Le dalo ahí Todavía hay Todavía hay minutos En Funglover Aquel de los que le dejan Al webinador Se tiene que ir Está bien Bueno, sigamos Cógelo, Valera Francisco García Dice Ramfis ¿Por quién vota? ¿Y de dónde? Muy bien Ramfis También Henry Paulino Pero César Pimentel Ya votó Por quién vota Y desde dónde? ¿Por quién vota Y de dónde? Escúchenlo Pero no con el celular Tiene el volumen Tiene el volumen Rápido Venga un poquito Gracias, gracias Baja la bulla esa Que es un gallinero Ese programa Que tú estás oyendo Caterin también Caterin también dice Eduardo Que tú estás hablando alto Buena No, pero yo hablo así No, pero bájale Tú puedes modularla Buena Claro, así te oye Está más sensual Cuando viene a ver Te consigo una novia Buena yo tengo Buena 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 Por quien vota usted Miguel Morán Dice Ramfis Trujillo Quieren saber los votos Cómo vamos Si, si Vamos a ver cuánto Que le lleva Ramfis Bueno Buena Buena Yo voto Por el fenómeno Político de estos tiempos A la Fuega Dominicana Ramfis Trujillo Hasta locutores Ay, Dios mío Dale, a ver Cuántas votas Muy bien De menor a mayor Luis Abinader Cinco votos Bien Casi empate con Ramfis Gonzalo Doce votos Sigue Ramfis Ochenta y nueve votos Si, ahí dime Elio Anel Ciento cinco Ah, pues está mal Ramfis Vamos Ramfis Dale Ramfis ¿Con quién? Ramfis 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 Ese mismo es Dale ahí Vamos a sacar esos catorce votos Que nos llevan Dice César Que yo también me escucho Muy alto Cuidado con mi micrófono Porque yo quiero hablar Está bien, está bien Tranquilo No te preocupes César Mañana bajamos los lunes Ahora voten los Ramfis Pero quería Ángel Ramfis Ramfis Raiza Díaz Ramfis Bueno Bueno Wilson Wilson Ramfis Amado Rivera Ramfis Bueno Se lleva Ramfis Ramfis y ya Se lleva Ramfis Ya estamos casi empate Cinco votos más ya Estamos empate Le damos Rafael Abreu Ramfis Vamos Rafita Vamos Rafita No hay que ir abajo Buenas Sí, buenas ¿Por quién? Por Rafi Oye Nos faltan cinco votos Para empatear con Rafi Anotate ese último de Rafi Ay muy Bueno Le está respondiendo a Keila Ahí Está fuerte Keila Más de lo mismo Vendepatria Uff Pero el Ángel No es fácil Buenas ¿Por quién vota usted? Por qué Si no tiene Que Bueno Bueno José Antonio Silventro Dice Raufis Enrique Vandero Dice Raufis Y pasó Raufis En cuenta ya Anotuelas ¿Por qué vota usted? Ahí está el empate ¿Empate? Sí ¿Por qué vota usted Amado y Payano Amado y Payano Jorge Rito Francisco Pérez Por Rafi Por Rafi aquí en el teléfono También Ya le lleva a Rafi Hiciendo voto Leonel Buenas No, tres arriba ¿Por qué vota usted? Sí, voté ¿Por quién vota usted? Sí, ¿por quién vota usted? Señor ¿Con quién vota? Sí Por Leonel Fernando Ok ¿Por quién vota usted? Bueno De New Jersey De New Jersey Rafi Bien, sigamos Vamos a ver cuánto está Dime, dime A ver ahí 129 personas Viendo el programa Y tenemos 124 Buenas Buenas Eres no local De Leonel Presidente La fuerza del pueblo Bien Leonel Presidente Buenas Pegado Cabeza con cabeza Raufis Leonel Aquí Buenas ¿Por quién? ¿Por quién vota usted? Hello Rápido Señores Estamos pegados ¿Por quién vota usted? Buenas Por Leonel Hernández ¿Por qué vota usted? Bien Estamos pegados También John Walter Dice Raufis ¿Por qué? Porque no se está ¿Por qué? ¿Por qué? Dime Tejada Bueno, está bien ¿Y de dónde? Ya la contestamos Dime por quién vota usted John Walter Por Ramsey ¿Por qué vota usted? ¿Por qué vota usted? Trata de no pelear Tanto con nosotros Que somos amigos Ahí hay tres votos más Rubén Pedro Y Gaby Sí, buena tarde Dime Moreno ¿Por qué su vota? Por Ramsey Ok También Milagros Y María Votan por Ramsey Por Ramsey Ok Gracias ¿Por quién vota usted? Por Ramsey Por Leonel Tanto así empate Mano a mano Ya eso está puesto John Marcela C. Ramsey Llamada Y Oscar Por eso yo no oye En su nombre Y ellos quieren escuchar Su nombre Por eso que ellos creen Que no se está contabilizando Díganle su nombre Buenas Camayo con Leonel Camayo Camayo con Leonel También La Moreno Está apuntándolo También Ella me da seguimiento A mí Margarita Mato de la Paz Sí Besa para ti Margarita Dice Scarlett Trinidad Ramsey Presidente Dice Dice Eduardo Que los Rafites Están anotando su voto Anótelo Anótelo Es Ramsey Dice Sí Leonel Espinal Dice Ramsey Señora que le volteó la valla Cambió el juego Le ha pasado Lo invenido Que empieza a ganarlo Y termina Juan Mari Dice Ramsey Buenas Juan Bautista ¿Por quién? Ramsey Trojillo ¿Qué pasó con la gente de Leonel? Dios mío Se acabó los minutos Señor Estalado hay 49 Se le acabó el paquete 140 personas Vamos Señores Vamos a recibir Dos Cinco llamadas más La primera Buenas ¿Por qué vota usted? Gracias 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 Una llamada Buenas Me pregunta Peluquería Ángela Que cuál es el voto de América En este momento América no vota América solamente Contabiliza Buenas ¿Por quién usted vota? Tres ¿Por qué? Sí Rafael ¿Por quién? Por Ramsey Bien 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 Al dos Claridania dice Ramsey Presidente Rafael Rodríguez Ramsey Carmen Florencio También dice Ramsey Y Delwis Félix Dice que nuestro líder Ramsey Tres llamadas Tres llamadas ¿Por qué vota usted? ¿Por qué vota usted? ¿Por qué vota señorita? Lo operando ¿Me escucha? Sí, se escucha alto y claro Ramsey, Ramsey Ramsey, vete, vete Gracias Tres llamadas También dice Rafael Martínez Ramsey El Nayib El Nayib Del RD Estamos claros Son tres llamadas Son tantas llamadas Dice Maribel Y que desde Jarabacoa Están con Ramsey Desde Chile Maychi Reyes Dice Pedro Eso es para que vean Los encuestadores Se llama Pura Realidad Sin lugar a dudas ¿Cuántas llamadas Por Ramsey? Ok, vamos a recibir La última llamada De la encuesta Y con esta llamada Cerramos la encuesta Y cerramos las redes También 137 llamadas Adriana Mateo Vota por Lionel Aquí dice Buenas ¿Por quién? No, Adriana Mateo Por el León Por Lionel Ajá Leónel Manuel Rodríguez Anote lo de Ramsey Están anotándose todo Hermano León por Ramsey Juan Bautista Que su voto es por Ramsey Juan Bautista ya votada A mí no No fue a mí que le dijo Fue a otra persona Que le contestó Món de Arca Món de Arca La Ramsey Món de Arca Desde Italia Ramsey Desde Hamburgo Alemania Molún También por Ramsey Buenas Rúje Rúje León La última llamada Para Lionel Cerramos la encuesta 150 personas Viendo la encuesta Ya no vamos a recibir más llamadas Desconectamos el teléfono Un no Y ya no recibo más llamadas Terminó la encuesta Vamos a ver el resultado Yo creo que el penko Le gana los dos puntos Yo creo que sí Pero por ahora Santo Manejo Mira con relación al audio La gente que nos está escuchando Estamos haciendo esfuerzo Por mejorar la calidad del audio Y lo primero que tenemos que hacer Es educarlos Y dejarnos Controlar la emoción Bueno emocionamos Cuando estamos del penko De la manera que te dan votador El penko No el penko Nosotros no nos dejamos con todo Ten cuidado Ten cuidado por los resultados Si el penko no gana Aquí ganan los que están viendo el espacio Y los que se atreven a votar Así que vamos a leer los resultados De hoy 29 Vámonos 29 de enero del 2020 Y la Junta Central La encuesta presidencial De la radio de impacto Ta 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 Ponga la música Con el corazón de Igüey Con la realidad Anda por Igüey mi corazón Si El corazón de Igüey El corazón de América Dan por Igüey Ese corazón siempre han dado por a él Por Igüey Si Un corazón de muchos años 17 si sumamos 17 años de amor De amor Bueno de un amor mío Están pidiendo los resultados Bueno La vida es ahora ¿Qué cosa es? Están dando primicia Y tú quieres Aunque tú me estás cuidando Claro El de la camisita crema Sigue contando Vamos ya rumbo a 200 personas conectadas ¿Qué? Dale a ver Nosotros nos sentimos bien Que sigan conectando Claro, claro, claro Vamos a ver los resultados Bueno Luis Abinader PRM Saliste 5 Llamadas 5 votos Ahí salió Gonzalo Gonzalo Castillo El penco Con todo y los rolos 12 votos Dios mío Leónel Fernández Y la fuerza del pueblo El ganador No, no es Leónel el ganador No Leónel Fernández 111 votos Y Ramfi Trujillo 172 votos Bien 111 172 Esa es la encuesta De la radio de impacto De impacto municipal De radio Yo pido revisión 29 de enero del 2020 Yo pido revisión Que le vuelvan a votar los votos al rey Leónel a votar los votos al rey Porque no aceptan muchos votos Ay, me están llamando los rafines No, no, no Un rato ahí Sí, el organismo No, no Realmente a Leónel le ha pasado un error demasiado 60 votos de diferencia 60 A Leónel estaba arriba Y decir que las de ayer Fueron 9 a Binader Leónel 27 Gonzalo 32 Y Ramfi 148 Ya me dice una cosa Se redujeron bien Lo que pasa es que se quedan sin ayer Cuando van subiendo Sí, sí Pero nosotros hasta el viernes No volvemos a hacer encuestas El próximo viernes Ya ustedes saben Margará su gente ahí Ayer Cuando vieran a referencia jueves Sí Pero si la gente no te quiere encuestas Encuestas morales Y ahora vamos a dar una encuesta Mañana No la vamos a hacer entre el Ralf y el Ben Porque eso es lo que sale ¿Quién? No, no podemos No podemos Coartar a la gente Que la gente elija Ah, está bien No, que elija a la gente Y mira, vamos a revisar eso Pues si lo que no están viendo Son las de la gente Que es la gente que está viendo esto En especial a los Ralf No aceptamos ese resultado ¿Tú quieres revisar? Hay que revisar de los otros Tengo de nuevo Uno a uno Exacto Es que te voy a venir con tu comisión Y mandarte ahí frente No, no, que vea Que vea el Instituto de las Américas Para la mediría Bueno Y tanto sale de los Ralfitas Dicen que es que es pela Que esta es la verdadera encuesta Que es que ganó Y que ganó Dicen que nosotros tampoco estamos demeritando ninguna encuesta De ningún otro medio Porque en realidad Esto no es una encuesta Esto no es una encuesta Esto no es una encuesta Esto es un sondeo Que no carece de ningún tipo de herramientas científicas No es lo que carece ¿Ah? De todo tipo de herramientas científicas Yo he pensado Nosotros solamente estamos dando lo que la gente que en el momento puede llamar La realidad Y a ver si llaman ocho veces la misma persona A nosotros no nos importa esa banda ¿Eh? Así que tranquilo Ahí Pero vimos la honestidad de un caballero que llamaba a Estados Unidos Y decía No me anoten el voto Y yo llamé Pídale a los demás que se identifique Bueno Dice Julio Andujar Ese número de teléfono Uno llama y no entra ¿Qué es lo que? Bueno La línea tiene una identificación No porque está desconectado ahora Pero la línea tiene una identificación Para que los rafistas no Se mantienen siguientes 45 personas todavía contestadas En esta es la radio de impacto De impacto municipal Decía la gente que tendrá una tierra Hoy a las 10 y 32 de la mañana 4.2 4.5 6 En la escala de Richter Y fue al norte del canal de La Mora Se sintió Punta Cana No hay daños No hay de qué preocuparse Ayer saben que tuvimos dos temblores fuertes Una réplica El primero de 7,7 En las costas de la isla Cerca Próximo a la costa de la isla Caimán Entre Jamaica y Cuba Y luego otra hora después Más cerca todavía de la isla De 6.5 Otra réplica Así que estamos atentos La gente que vive fuera del país En cualquier momento que suceda algo Conéctense a la televisión de Santo Domingo Este La radio de impacto Y van a estar informados Porque estamos listos Tenemos el personal y el equipo Para que si surge cualquier eventualidad Cualquier desgracia Inmediatamente salir al aire Y llevarle a ustedes informaciones de primera mano Así que muchas gracias Por acompañarnos en la radio Y felicidades a los Rafito ¿Varían otra vez? Sí, pero eso no va a seguir así todo el tiempo ¿Ayer valieron? La gente de Lionel ha demostrado hoy mucha fuerza No, hoy ha demostrado fuerza Mucha fuerza Y eso estoy seguro Que si se aplica Si ellos ya saben Y pueden organizar mejor el equipo Estoy seguro que a Lionel no le ganan así 200 llamadas no son nada Bueno, ayer A los que tan buenos son la gente de Luis A la gente del Tengo Eso es tan fuerte Tan flojo, tan flojo Y eso lo dije yo No fue valer Su santísimo Buenas tardes Hasta mañana Bye